El del propio Megámek, Wilmer Konga y DJ Walter, los reyes del taqueo, Wilmer Konga y DJ Walter, los reyes del taqueo! Haber soldado Wilmer Konga, que me hermana más el cambio, apunte, cargue, juego! Haber soldado DJ Walter, haber soldado DJ Walter, haber soldado DJ Walter! ¡Que perdone mi corazón al cambio! ¡Póngale perreo a su gente que aquí está! ¡Que perdone mi corazón! ¡Adolfo Camelo! ¡Cuari Vite! ¡A ti caso yo! ¡Ya tengo 29 años de nada! ¡Reconozco que no es 50 por! ¡Se he sentido a regresión felicidad! ¡No! ¡Niño! ¡Aquí está puso un buen bim-blin! ¡Pura bandera! ¡No he mandado a cantar! ¡Si lo vamos a cantar, vamos a cantar, lo que se puche en Policata! ¡Vamos a cantarlo duro! ¡Curo, duro! ¡Ay, ay, ay! ¡No he temido el amor que me da un papá! ¡No he sentido el calor que me brinda un hogar! ¡Se me hace fácil! ¡Júrgame que no me lo sentamos! ¡Pero dime si te hago caminar! ¡No he temido el amor que me da un papá! ¡No he sentido el calor que me brinda un hogar! ¡No he sentido el calor que me brinda un hogar! ¡No he hecho caminar! ¡No he hecho caminar! ¡No he hecho caminar!